La vida nos lleva por muchos caminos. Algunos caminos son más verdes que otros. Pero para llegar a los lugares que verdaderamente valen la pena, muchas veces hay que andar los caminos más difíciles, los caminos más largos. Y en algunos caminos hasta puede que te roben la cartera. Al caminar podemos conocer a muchas personas. Pero en la vida, conservar un buen amigo, conservar a un buen amigo, es muchísimo mejor que tener mil conocidos. Caminando por Irlanda, aprendí que en todo momento hay que ver el lado positivo de la vida. Pase lo que pase, nos tenemos a nosotros mismos y podemos disfrutar de la vida, sea cual sea el camino. Camina deprisa o camina despacio, pero siempre disfruta el viaje.